Parece una historia repetitiva, pero es que es la historia del Pontedera Club de Fútbol en esta temporada. La verdad que los resultados están siendo magníficos y repetimos siempre lo mismo durante todas las semanas. Jornada a jornada los hombres de Luisito nos están sorprendiendo. La victoria contra Izarra del domingo pasado sitúa al Pontedera quinto, con los mismos puntos que el cuarto clasificado. Luisito ha avisado que no va a cambiar de discurso. Ha amenazado de que va a estar toda la temporada diciendo lo mismo y en cierto modo el técnico hace perfectamente. El objetivo del Pontedera tiene que ser el que es, que es luchar por la permanencia. Eso sí, estoy convencido de que el propio equipo, el propio cuerpo técnico, si tiene posibilidad de meterse arriba, se va a meter. Pero seamos prudentes, como diría el Cholo Simone, partido a partido. Y partido a partido, lección a lección de coraje la que nos está dando la Sociedad Deportiva Teucro. El otro día perdió contra el Naturhaus, pero ojo, esas derrotas que no duelen. Esas derrotas que confirman las sensaciones que está dando un equipo que mañana juega contra el FC Barcelona. Esa es otra historia. Es una visita de turismo a Barcelona para disfrutar contra el mejor equipo del mundo. Que tengan una semana deportiva muy, muy agradable.